Señoras y señores, la Cámara anoche en San Juan de Aznalfarache, no se lo pierdan. Resulta que en Irlanda hay un pueblo donde está instalada, y esto es cierto porque la Cámara de los Balones siempre se basa en hechos reales, todo el mundo conoce lo que es la Viagra, ¿verdad? Pues hay un pueblo en Irlanda donde hay situada una fábrica, la fábrica donde se producen esas pastillitas azules para la gente que tiene problemas sexuales, y los vecinos de ese pueblo de Irlanda dicen que la Viagra flota en el ambiente. ¿La fábrica está allí entonces? La fábrica está en un pueblo que se llama Ringasquidi, y los vecinos dicen que viven felices porque en el aire del pueblo se respira esas pastillas azules y la gente anda por allí como a Pedro por su casa. Aquello ha habido... Esto es verdad. Esto es verdad, lo pueden buscar en internet que es rigurosamente verdad. Entonces, claro, hemos querido saber cómo va esto y hemos mandado a Limi a este pueblo de Irlanda. ¿Te has mandado a Limi allí? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí me he venido. Mira, mira el ambiente que hay, mira la gaita. Sí, señor. Aquí estoy en Ringasquidi. Ringasquidi, pequeño pueblo de Irlanda donde está instalada esta fábrica de Viagra. Sí, aquí está instalada esta fábrica de Viagra y donde sus vecinos aseguran que la sola inhalación del aire ya provoca el levantamiento de peso. Sí. Y no nos referimos a la halterofilia. O sea, allí solo por respirar ya te dan los efectos de la pastilla. Aquí te pega un subidón afrodisiaco. Solo por respirar. Y ya la gente se pone más caliente que un balonazo en una oreja. Claro. Y claro, el personal está siempre encendido, ¿no? Claro. Y hay que tomar precauciones, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de precauciones hay que tomar? Por ejemplo, ¿en qué has notado que aquello es peligroso? Muy extrema. Por ejemplo, en Ringasquidi están las calles llenas de billetes y de moneda de un euro. ¿Y eso? Pues que nadie tiene cojones de agacharse a cogerlo, ¿no? Claro, porque allí un pequeño agachón puede sumoner la franja, ¿no? Parece esto de la fontana de Trevi. La gente con la moneda no se agacha a nadie. Aquí deja el culo. Más harto que la cabeza ya es peligro mortal. Claro. Y ha afectado incluso a instalaciones de allí, ¿no? Coño, ¿cómo será esto que la cárcel del pueblo ha tenido que cerrar? ¿Por qué? Porque ya se habían matado varios presos por los resbalones, ya que en las duchas nadie se agacha por el jabón. Claro. Y está aquello lleno de pastillas y de pompa, ¿no? Claro. Y se han suspendido incluso obras, ¿no? Bueno, aquí se iba a construir una línea de metro, pero se ha tenido que suspender porque nadie quiere ir apretadito en el metro. Y se percibe, se huele, se palpa el miedo en la población, ¿no? ¿En qué lo has notado? Pues mira, todo el mundo va con el culo pegado a la pared, intentando evitar vales mayores. ¿Y tú que ya vas allí desde ayer por la noche, has notado algo en el aire? Yo he visto... Yo también lo he notado, ¿eh? ¿Sí? Lo voy a confesar, sí. ¿Qué te ha pasado? He visto una fregona de estas de vileda amarilla, ¿no? Con los flecos para arriba. Sí. Y le he dicho, ¡Rubia! O sea que se pone uno... Sí, sí, sí. Te pone carioco, ¿eh? Claro. Te pone carioco perdido, ¿eh? Claro. ¿Y ha afectado eso a la economía del pueblo? Pues mira, por lo visto se han disparado las ventas de cuadros de láminas de cuenca. Por lo visto la gente los coloca en su dormitorio y van poniendo las parientes mirando las láminas, ¿no? Hombre, está bonito esto de que se agoten las láminas de cuenca allí en un pueblo de Irlanda. No hay ni una lámina ya de cuenca aquí. Están todas embarcadas en las habitaciones. A ver, Paco el Becario, ¿estás en las calles de este pueblo? Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Pues aquí estoy dando una vuelta por las calles de este famoso pueblo irlandés donde, debido a esta polución de Viagra, que se han dado cita muchas personalidades relacionadas con el cine porno. Han venido todos aquí a coger fuerza para la siguiente grabación. ¿Quién ha venido por allí? Pues mira, frente al ayuntamiento de Ringas Kiddy, pues vemos a un actor porno muy bien dotado. Sí. Este gaseo, en vez de un mandado, tiene un carro de mercadona hasta arriba. ¿Quién es? Se trata del actor inglés Grant Burton. Cuyo... Grant Burton. Cuyo nombre ya da idea de cómo se la va a hacer, colega. Ha venido también el actor español Juan Echanove, que tras pasar una semana en este pueblo se pasó al cine porno. Y ahora se llama Juan Echanueve, ¿eh? Se ha venido arriba. Ha venido también el actor porno italiano Rocco Sifredi, que ha venido con su hermano, que hace dulces de Navidad con forma de Juanelo. Y se llama Rocco de Reyes. Rocco de Reyes. Rocco de Reyes. Cuidado con la nata. A ver. Con el regalito escondido. ¿Quién más está por allí, Paci? Pues mira, ahora mismo acaban de pasar juntos... ¿Qué han pasado juntos? ¿A ti quién? Junto a mí, dos armados. Dos armados. Pero no son precisamente de la Macarena, ¿eh? No. Son gente de allí. Claro. Ahí está. ¿Y quién más está, Paco? En este momento estoy viendo a una vieja y un viejo que iban para Albacete, pero no se han quedado aquí, ¿no? Se han quedado allí, claro. Y la canción ha terminado igual. Claro. Hemos visto también a futbolistas que ha fichado el equipo de fútbol de aquí, de Ringasquiri. ¿Quién está? Ha fichado a Penev, a Poyato y a Arpaquetigueras. O sea, que han fichado jugadores para el equipo del pueblo, para promocionar... Sí, y hay otro jugador, sin embargo, que no ha querido fichar por el equipo de este pueblo por si las moscas. ¿Quién no ha querido fichar? El brasileño Elano. Elano. Este dice que nos quiere lío, que nos quiere lío. Que por detrás ni el bigote una gamba dice que no. ¿Y quién más está allí en ese pueblo, Enric Asquiri? Pues mira, vemos también personalidades mundiales que han venido a interesarse por esta contaminación de Viagra. Vemos al ministro chino de Unión de Parejas, que es el chino Me Untao, que ha venido con su colega, el ministro de Víctimas de la Viagra, el chino Man Dao Bien. Man Dao Bien. Man Dao Bien. La víctima, la víctima. Y allí dicen que incluso hasta los perros, está afectando el aire a los perros y a los animales de compañía. Sí, sí. Hasta los animales, puesto que estoy viendo a una cabra que se está tirando al monte ahora mismo. A ver. Hasta los animales están... Todo el mundo está a farruco. El IMI, el IMI estás allí con más gente, ¿no? ¿Quién está allí? El comandante Lara, la verdad que ha cogido otra vez el avión en el monumento y ha venido a Ringasquiri. Bueno, ahí o para acá. Comandante, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Está usted en el aeropuerto que... De Ringasquiri. Sí. Tengo que despegar dentro de un rato y estoy con las operaciones previas al despegue. Con la rutina de siempre. Sí, es la tónica habitual. O sea, ¿cuál es la tónica habitual? La sweeps. La sweeps, dice. La tónica sweeps. Lo que pasa es que a la tónica yo le he hecho un chorrito de bifite. Claro. Cuando antes estabas en Irlanda, por lo visto han aumentado también la frecuencia de vuelos a este pueblo, ¿no? Sí, hombre, porque ha cogido mucha fama este pueblo y me salen muchos vuelos de gente que antes iba de público al programa de Guay y Medio y ahora se vienen para acá mejor, ¿no? Es más rápido, claro. El pueblo es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Yo digo que los días 14 o 15 viajes para acá y vuelos también hago algunos. A mi coño, ¿no? 14 o 15 viajes. Comandante, ¿usted puede dar fe de que aquello realmente funciona, lo que hay en el aire? Sí, sí. Puedo dar fe de que aquí existe una concentración muy grande de viagra en el aire. Ajá. ¿Y eso en qué lo nota usted? Porque cuando estoy en este aeropuerto para despegar, pues en cuanto pega el aire en el morro, el avión se levanta solo. El avión se levanta solo para llegar. No, no hay que darle al botón. Claro. Y para aterrizar. Y para aterrizar habrá problema, ¿no? Porque no hay quien lo baje, ¿eh? Claro. Vamos, vuelo de una hora duran cuatro. Claro, claro. Aquí en cuanto se entra dentro del espacio aéreo de... La gente que va dentro del avión también lo nota. Hombre, cuando se entra en el espacio aéreo de Ringasquidia, la gente le entra una calentura dentro del avión. Sí. Y cuando estamos a 20.000 pies, se ven algunos pies más, ¿eh? Pero por encima de la butaca. La gente ya revoleada. Todo el mundo ya aparcando la bicicleta, ¿eh? Claro. Todos los pasajeros revoleados dándose fuerte y flojo, ¿vale? Claro. Y en la cabina también le... Igual. Todas las azafatas desmelenadas tiradas encima de mía, sacándome el tren de aterrizar, ¿eh? Claro. Diciéndome, quiero un hijo tuyo, quiero un hijo tuyo. Que a una de ellas le dije que se llevará al mayor. Que es el que más come. Claro. O sea que... O sea que... Allí es horroroso, ¿no? Lo que se vive, ¿no? En la cabina estamos tan calientes que hasta tenemos que llevar una muñeca insalda. ¿La muñeca insalda para qué la llevan? Para el piloto automático. Que también tiene derecho a la criatura. Claro, claro. También quiere enterrar a Nutria. Claro, claro. La verdad es que, Imi, nos estamos quedando sorprendidos con esto que nos están contando, ¿eh? Ahora te va a sorprender más. Es que tú no te imaginas a quién han invitado a este pueblo. ¿A quién han invitado? A José Merced. José Merced. A ver qué tendrá que ver José Merced en el pueblo este. Que nos lo va a contar, nos lo va a contar. José, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? De nada, hombre. Aquí que me han invitado a este pueblo, ¿no? Donde dicen que el aire tiene vinagra. ¿Vinagra? Eso es lo que le echan a los boquerones, ¿no? Sí, ¿y por qué están aquí invitados a ti? Porque aquí todo el mundo canta mi canción, ¿no? ¿La canción y canción? Esa de aire, aire, lele, lele, ponpón. Pero, 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 claro, claro. Pero por lo visto, aspiran el aire, se saltan el lele y van directamente al ponpón, ¿no? O sea que, pero esto es bonito, que la gente se quiera y la gente se ame, hombre. Claro que sí, esto es muy bonito, ¿no? Que se quieran mucho y lo que me extraña es que la gente se escandalice porque aquí hay erecciones generales, ¿no? Claro. Que eso también lo hubo en España cuando salió Rajoy. Sí. Y ahora el día 21 hay erecciones en Cataluña, ¿no? Sí. Que han dicho por la tele que están de candidato las muchachas estas de Ciudadanos, la Inea Arrugada. Sí. Y el recordito este del PSOE, Luis Miguel Panceta, ¿no? Sí, señor. O sea que a ti, a ti particularmente te parece bien, ¿no? Que esto de la Viagra flote en la mienta. Me estoy acordando ahora de la canción esta de Paul Young que decía, Love is in the air, el amor está en el aire. Debe ser el himno de este pueblo, Rick and Skiddy, que está en Irlanda, ¿no? O sea que a ti te parece bien que esto esté en el ambiente, ¿no? Me parece muy bien porque la gente hace el amor de forma natural, ¿no? Claro. Y no con la fecundación in vitro, ¿no? Porque yo no in vitro a nadie a fecundar con mi mujer, ¿no? Claro. Porque eso después lo que pasa es que te salen los niños sin un duro. ¿Los niños qué niños, eh? Los niños pobreta, ¿no? Los niños pobreta, dice, pues esto, a mí me está gustando mucho esto. Y mira, la verdad es que esto es una auténtica maravilla, ¿eh? Esto es gloria bendita. Esto es para empadronarse. Para empadronarse. Yo me imagino que allí hay muchas... Yo no sé si Paco, el alcalde de Rick and Skiddy, estará encantado con esto, ¿no, Paco el becario? Pues sí, está totalmente encantado y está armado también con lo que está ocurriendo porque está armado de felicidad, quiere decir, porque está viendo que aquí la gente, pues, está muy feliz, ¿no? Aquí también están muy felices los del PNV. Es el partido más votado allí, ¿no? Es el partido más votado allí, ¿no? Enrique, que va a ganar las elecciones seguro, señor. Bueno, pues... Mira quién está aquí, mira quién está aquí. A ver, yo estoy convencido que hay otra persona que va a disfrutar mucho de este pueblo, que es otro clásico de nuestro programa, que es nada más y nada menos que el que fuera manager de Fernando Alonso, Flavio Vibratore. Flavio, ¿qué tal? Buenasera. Buenasera, buenasera, buenasera por tutti. ¿Cómo va? Salud a la gente de San Giovanni de Analfarache. Oye, Flavio, en este pueblo de Irlanda, ¿no? Sí, estamos solo en este pueblo de Irlanda que está para empadronarse, como ha dicho Inmi, aquí da gusto pasear, ver las caras de felicidad de la gente, ¿no? En ese pueblo se vive feliz. Aquí no hay depresión, no hay amargamiento vital, porque el personal está siempre con la caña de lomo preparada para ponerle una tapita de degustación a la parienta, siempre buscando la puerta de la carne, ¿no? El polvo del camino ya no está en el rocío, sino en este pueblo irlandés. ¡Gracias!